Hasta el fin del mundo Mi corazón no late y este instrumental no suena Quieren la inspiración por la cual yo hice este tema La razón de mi existir Por la que yo me levanto con más ganas de vivir A la que yo necesito Por la que me develo pa' dedicarle este disco Que nuestro amor es invencible Le doy gracias a Dios porque todo lo que le pido Él me lo hace posible Te amaré una vida entera Me acuerdo los momentos que te besaba en la acera Cuando tu mai bajaba y te decía que no me quiera Y pa' tu taco en el molleto te lo enfrentaba cualquiera Y por eso, por ti hago lo que sea Hasta el fin del mundo Yo te buscaré Donde quiera que vayas contigo estaré Si te llevas presente en lo mucho que te amaré Si amarte es un pecado juro que al infiel diré Hasta el fin del mundo Yo te buscaré Donde quiera que vayas contigo estaré Si te llevas presente en lo mucho que te amaré Si amarte es un pecado juro que al infiel diré Yo soy perfecto No soy sincero Te dedico esto pa' que sepas si te quiero Yo por ti lo siento Y lo lamento No es mi culpa Son mis sentimientos Es que te quiero bebé contigo Yo lo quiero hacer No te quiero perder Porque eres tú mi mujer Te comienzo a extrañar Si conmigo no estás Todo el tiempo pienso en ti Cada día más y más Cada día más y más Cada día más y más Tu corazón estaba chiquito Yo le puse 20 gigas Este amor yo le doy aire y que flote como vejiga Sentí era diferente Tú me cambiaste la vida Yo soy tu cambu y tú eres mi mega diva Todo el mundo lo sabe y si no saben lo voceo Estoy frío con papadiota Contigo era mi deseo Esta canción de mi corazón te la escribí Va a vocear al mundo entero Que estoy asfixiado de ti Que estoy asfixiado de ti Hasta el fin del mundo yo te buscaré Donde quiera que vayas contigo estaré Siempre lleva presente lo mucho que te amaré Si amarte es un pecado juro que al infiel lo iré Hasta el fin del mundo yo te buscaré Donde quiera que vayas contigo estaré Siempre lleva presente lo mucho que te amaré Si amarte es un pecado juro que al infiel lo iré Na 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 Si amarte es un pecado juro que al infiel lo iré Te me agarro que al infiel lo iré Todos se bazen Dele a lo que me ha perdido Si amarte es un pecado juro que al infiel lo iré Y bien avec la blood Tú me agarro que al infiel lo iré classics